¡Estamos en Ensenada y ya llegó la fábrica de él! ¡Qué golazo! ¿Viste cómo remató? ¿Cómo remató? ¡Puedele por ahí un poquito abajo! ¡Levanten! ¡Eso! ¡Levanten! Le pedí a Dios que me diera esta oportunidad y me la dio. ¡Buena! Estamos listos para la decisión final. Los que van a ir a Monterrey, no crean que aquí ya terminó todo. Bienvenidos a la segunda temporada de Fábrica de Garra, el reality donde miles de niños y niñas de todo el país harán todo lo posible para convertirse en los nuevos embajadores nacionales tigres. Este año tendremos pruebas más exigentes y dinámicas espectaculares donde se pondrán a prueba los valores de tigres. Contaremos con la presencia de invitados muy especiales. En cada ciudad el jurado elegirá tres finalistas, no solo por sus habilidades futbolísticas, sino también por los valores que demuestren en el campo. 22 participantes viajarán a Nuevo León para cumplir el sueño de trabajar como profesionales. Todos tendrán su chance. Solo 11 se convertirán en los nuevos embajadores nacionales tigres. Yo soy Claudia Elizalde y haremos este viaje juntos de principio a fin. Bienvenidos. Somos una pasión que inspira. Esto es Fábrica de Garra, segunda temporada. 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 Ya estamos aquí con los chavos y chavas de Boca del Río Veracruz. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Vengan para acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llaman? Yemilka. ¿Yemilka? Génesis. Génesis. ¿De dónde son? De Veracruz. ¿Podrían ser coreistas también? ¿Seguras de que hoy le van a poner toda la garra para quedar? Sí. ¿Sí? Eso es. Bien, niñas, bien. Ahí está el Girls Power. ¿Qué onda, güero? Estás bien fuerte. Unas vencidas. Va, una, dos, tres. Ay, no, sí está fuerte este vato. ¿Qué tienes más? ¿Fuerza cuando le pegas o toque? Toque. ¿Tú de qué juegas? Delantero. De milagro. ¿De milagro? En el capítulo de hoy, nuestros pequeños tigres se enfrentarán tres instancias de eliminación. Comenzaremos con partidos donde el jurado evaluará sus habilidades en el campo. También conoceremos de cerca sus emocionantes historias de vida. Hay que empieces mal, pero no tienes que rendirte. En la segunda prueba, los participantes deberán demostrar uno de los valores que todo tigre debe tener. El compromiso. En la prueba final, la destreza y la precisión serán fundamentales. Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Fábrica de Garra. Hoy estamos en Boca del Río Veracruz y estamos felices de que estén con nosotros. Vamos a comenzar con la primera etapa, pero antes vamos a conocer a nuestro honorable jurado. Una verdadera celebridad de tigres. Fue el capitán del equipo que consiguió los dos primeros títulos de la institución. Actualmente es el director de Academias Tigres y presidente de nuestro jurado. Miguel España. Un ejemplo de serenidad, liderazgo y disciplina. Integrante de la selección mexicana por más de 10 años. Y jugando en tigres, se coronó campeón de la Copa México en 1996. Estamos felices con nuestro honorable jurado, nuestro querido Bato Kleti. Bienvenido, Bato. Gracias, Claudia. Como siempre, aquí estamos nuevamente en un programa más de Fábrica de Garra. Un programa más para seguir conociendo talentos. Jonathan Espiricueta, invitado del día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Otra vez, mi segunda oportunidad de venir acá y muy feliz. Nosotros también de que estés con nosotros. Y tenemos también a nuestro querido profe, Miguel España. También muchísimo que aportar. Bienvenido, profe. ¿Cómo estás, Claudia? Estoy muy contento de estar aquí, a pesar del calor, de la humedad, pero con unos campeones. Seguimos en Fábrica de Garra, donde los grandes sueños comienzan. En cada programa de Fábrica de Garra tratamos de transmitir valores, incluir el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Siempre son los que sacan a los equipos y a los grupos de trabajo adelante. Es muy importante y hoy tenemos para todos ustedes algo muy especial, que es el trofeo que acaba de conseguir Tigres en el torneo pasado. ¡Guau! ¡Guau! Está bien bonito. Esto se gana definitivamente y es el resultado de una forma de trabajar, que es trabajo en equipo, que es colaboración, que es disciplina, que es orden. Y eso no nos sirve nada más para un partido de fútbol. No sirve para la vida. Spiri tuvo la fortuna de estar dentro de ese plantel, que ganó este bonito trofeo. Entonces, ¿qué les puedes compartir a los chicos? Pues recalcar lo que dice el profe Batocletti, es muy importante los valores, el trabajo en equipo, la responsabilidad. Nunca nos dimos por vencidos, sabíamos lo que queríamos y bueno, yo creo que las cosas van a salir mucho mejor para todos ustedes. Profe Miguel. Pues contento, ¿no? No, la verdad es que veo que vienen bien preparados, que vienen con toda la ilusión y qué mejor que aquí en Veracruz, todo está caliente. Todo está lleno de fuego, justamente por ello vamos a la primera etapa de calificación. Cinco. Caliente, caliente. Muy bien. Pégale, pégale. Ah. Esta retrocede demasiado. Como que se queda muy abierto al equipo. Nomás atacan y va para atrás. Mira, no pasa de media cancha. Mira al chavito, qué bien juega. Va a ser un golecito ese. Mira, no es bravo, ¿eh? Mi nombre es Joaquín Martínez y tengo 12 años. A mí me motiva llegar a ser jugador profesional. Compromiso quiere decir que si haces un acuerdo con alguien, lo tienes que cumplir. A mí me gusta jugar media punta porque mando balones filtrados o le puedo pegar. Y delantero me gusta mucho meter goles. Joaquín, desde que estás aquí tú le puedes tirar la portería. Para que intentes más pegarle y muy por arriba. Porque tú le pegas muy fuerte. Entonces si le pegas de aquí, puedes meter gol de donde quieras. Ahí va a golpear a Rudy. Mira. ¡Ay, no! ¡Para abajo, mijo! Sí. El 135, ¿no? Está. Sí. Que decías, ¿no? Que no. Sí, por lo menos cuando agarra la pelota. Se le ve. Se le ve. Yo me llamo Carlos Reinaud García. Tengo 12 años. Juego de contención. Me gusta agarrar la pelota y dar pases a las bandas. Para mí el compromiso es demostrar todo lo que tienes y esforzarte cada día. ¿Le pegas fuerte? Pégala gol. Lástima, Margarito. A ver, ahí está. Cálate, cálate, cálate. Se entrona por lo menos, ¿no? Génesis. ¿Qué pasó en esa jugada? A ver. No dejes de ver la pelota y cuando venga al centro, trata de ubicarte al primer palo o en la zona de gol. Mi nombre es Génesis Alay López Rivera. Yo quiero ser una gran futbolista. Cuando entro en la cancha siento nervios. Yo manifiesto el compromiso en la cancha, pues pidiéndole a mis compañeros que si alguien haga algo mal, que no le gritemos, que lo levantemos y que diga para la otra sale. Solo, solo, para adelante. Cayó. Hemos tenido un día fantástico con todo. Lluvia, sol, de todo. Mientras continuamos con los partidos, los invito a conocer la historia de uno de nuestros ganadores del programa anterior. A mí me atrae el fútbol porque como mi familia miraba la televisión, sé de deporte. Él empezó con lo del fútbol porque nosotros teníamos un establecimiento y enseguida había una canchita de fútbol. Quería probar. ¿Qué se sentía estar en una cancha de fútbol? Y al momento en que empecé a jugar, era un poco tímido, me daba miedo. Siempre hemos inculcado eso, que las cosas se ganan, no se obtiene nada de la nada. Pues valores que me enseñaron ellos especialmente y que yo los utilizo en el fútbol, es el respeto y la igualdad. Son los que más utilizo yo en el campo. Es un niño muy noble, ayuda mucho a la familia. Hay veces que empiezas bien y todo el partido te sale bien. Hay veces que empiezas mal, pero no tienes que rendirte. Que él no se quede con ningún sueño truncado y que siempre siga prosperando y siempre vamos a estar nosotros como papás apoyándolo. Pues ahora estoy dando mis primos pasos en uno de mis sueños, que es el sueño más grande que yo he tenido. Ya viene la primera selección en fábrica de garra. Bueno chicos, una tarde ya difícil y muchos de ustedes han demostrado lo que en realidad se busca en el equipo Tigres. Gente comprometida dentro y fuera de la cancha. De esta primera etapa hemos elegido 16 de ustedes, que vamos a ir nombrando. 125, Héctor Huesca. 135, Carlos García. Y 144, Ángel Martínez. Yo antes de decir los cinco que me tocan, les quiero decir unas palabras, aprovechar este espacio. La vida está llena de momentos buenos y malos que no dejan de ser una experiencia y yo creo que se llevan aquí una cosa muy bonita y que van a tener mucha determinación a lo que viene. Así es que vamos a ver qué pasa. Con el 102, Joaquín Martínez. Con el 117, Santiago Sevilla. Tienes uno más, Miguelón. Ah, sí, ¿verdad? El 114. Edwin Vargas. Como ya lo comentaron los profes, demostraron lo comprometidos que están y la dedicación que tienen para querer triunfar en este deporte. Y bueno, primero es el 237, Alexis Díaz. 164, Luis Castillo. Me queda el último, pero decirle al resto que no podemos bajar los brazos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándonos. De todas maneras, todos vinieron y dieron su mejor esfuerzo. Felicidades para todos y el último... El 106, Genaro Fernández. Hoy aprendí que no hay que bajar los brazos nunca. Porque si te rindes ya no vas a saber si puedes decir una cosa o no. Yo creo que sí tengo un poco de competencia. Tengo que dar todo para llegar a Monterrey. Seguimos en Fábrica de Garra. ¿Para dónde crees que está la portería? ¡Otra, otra, otra! Cuando nos dan el pase, no se apuren. Haz de cuenta, te doy el pase y voy despacio. Yo a él lo elegí por lo que tenía mucha, muy buena movilidad. Ya estamos aquí con los chavos y chavas de Boca del Río, Veracruz. ¡Ah! ¡Lástima, Margarito! ¡Génesis! ¿Qué pasó en esa jugada? A ver. De esta primera etapa hemos elegido 16 de ustedes. Seguimos en Fábrica de Garra, segunda temporada. Ya pasamos la primera selección del jurado. Mientras nuestros pequeños tigres se preparan para la siguiente prueba, vamos a conocer la historia de uno de nuestros ganadores del programa anterior. Yo jugaba una vez más temprana, pero no me animaba a jugar con otros niños. Desde chiquito prácticamente, desde que lo vi que se agarraba de las paredes y aventaba con la mano el balón y le pegaba la pelota, dije, le va a encantar el fútbol. El fútbol me gusta porque es muy divertido, a la vez es competitivo y me gusta competir por las cosas que yo quiero. Siempre desde chiquito ha sido campeón goleador, siempre ha sido muy bueno y siempre lo han llamado otros equipos. Mi papá y mis hermanos se van a ir a vivir a Estados Unidos y me pone triste. Voy a empezar con un trámite de ciudadanía en Estados Unidos. Nosotros somos residentes, nada más. Entonces ya para hacer el movimiento con Yován necesito hacerme yo ciudadano. Él dice que quiere llegar a Europa y a jugar todo. Yo lo miro y digo, bueno, pues si es su sueño y si se le cumple y se le hace realidad, pues qué bueno. Y pues lo vamos a apoyar hasta donde se pueda. Yo les agradezco mucho a mis papás por todo lo que me han dado y todo el tiempo que me han dedicado porque no me ha faltado nada en la vida. Yo siempre le he dicho, tú sigue tu sueño, no sabemos hasta dónde puedes llegar, pero si le echas ganas, de ahí va a depender mucho. Como decíamos, Veracruz nos recibió con todos los climas. La lluvia está de vuelta y justamente en una prueba que el jurado desarrolló especialmente para evaluar el compromiso. Un valor que está muy presente siempre con tigres fuera y dentro de la cancha. Esta dinámica es la dinámica del lazarillo. ¿Por qué se llama así? Porque como pueden ver, tenemos un jugador con antifaz en un equipo y un jugador con antifaz en el otro equipo. Uno de sus compañeros lo va a tener que guiar. ¿Estamos listos? No es de tiempo, chavos, es de hacerlo bien. Se me hace que están viendo. Bien, buen tiro. Bien, vámonos para allá. Vámonos. Otra, otra. Un momentito, eso. Muy bien, quítate el antifaz para que vea donde se fue el balón. Ahí está la portería. ¿Para dónde crees que está la portería? Uno, dos. Eso, no importa, no importa, le pegaste por lo menos. Eso es. Lo que hicieron ahorita, bueno, es para que ustedes entiendan lo que es el compromiso de ayudar al compañero cuando necesita. Para continuar y para que nosotros podamos verlos más en lo que en realidad vemos, que es el fútbol, van a hacer dos pasaditas cada uno, una con izquierda y una con derecha. ¿Para qué? Para que, para que, ¿y qué tienes? Y si te cae a la derecha para pegarle en un partido, ¿qué haces? Le pegas con izquierda. Ay, si le queda la pelota en la derecha. Perdón. Por eso es importante, cuando entrenemos, trabajemos las dos piernas. Porque en el partido se puede presentar para pegarle con la derecha, si es zurdo. Entonces trabajar con las dos. ¿Ok? Vámonos. Vámonos, Joaquín. Pues es algo interesante por los profesores y los maestros que nos ponen los ejemplos para seguir adelante en este deporte. ¿Cómo jaló para la derecha? No se veía nada, pero con la ayuda de mi compañero, te entendí y fui a donde me decía. En Tigre sabemos bien que el fútbol es un trabajo en equipo. Trabaja siempre en equipo, encima de tus individualidades. Los jóvenes se nos complica cada vez más al jurado, pero no nos queda más remedio que seguir con esta selección. El número 102, Joaquín Martínez. El número 135, Carlos García. Con el número 106, Genaro Fernández. 237, Alexis Díaz. 131, Emilio Nesme. Con el número 114, Edwin Vargas. Número 146, Lucano Suárez. Y el último, el 144, Ángel Martínez. Felicitaciones a los que quedaron, a los demás sigamos trabajando, sigamos preparándonos, sigamos entrenando. Felicidades a todos. No sé cómo les voy a decir a mis papás que perdí, que me calificaron, di todo lo mejor de mí. Yo pensé que se iba a quedar, pero pues hay que seguir adelante y luchar más por otros títulos. Yo te pido hasta el fin, no pasa nada. Pues estamos con los ocho preseleccionados ya, hasta este momento, ¿qué han aprendido en fábrica de garra? Acá. Cómo tirarle a la puerta. Cállate bien fuerte, acá. Y apoyar a nuestro compañero en cualquier situación. ¿Qué le dirías a tus compañeros para que sean de los tres seleccionados? ¿Cómo los inspirarías? Que no se rindan. Que le echen ganas a todos los filtros y que ganen mejor. Oigan, ¿y si el Tuca Ferretti fuera su entrenador? ¿Cómo sería la onda? Es bien estricto. Te regañaría mucho. Te regañaría mucho. ¿Cómo sería contigo? Chido. Chido. Pues felicidades a ustedes, ya son de los ocho seleccionados, pero vamos por tres. Esto es Fábrica de... ¡Garra! Ramón es muy inquieto. Le gusta hacerme enojar bien bonito, pero sí es buen niño, es noble. En diez de los cuatro años, empezó a patear. Empezó a jugar yo un poquito grande a los seis años. Mi sueño es ser un futbolista. El día más feliz de mi vida fue cuando quedé campeón por primera vez. Siempre está al pendiente desde chiquito con la hermana. Me cuida desde siempre. Y yo también a él porque siempre está viendo por mí. En donde quiera que esté, siempre pregunta por mí. Los valores que nosotros les hemos inculcado, tanto a Ramón como a Laura, es el respeto. Trabajar en equipo. Principalmente en el fútbol. De los 20, que fue la eliminatoria a los ocho, yo con eso ya me sentí contenta. Pues luego pasé, después pensé otra vez que no iba a pasar. Todos decíamos, no, hasta ahí quedaron. Y cuando es la sorpresa que ponen a los tres y el primero que dicen es a él, no, hombre, yo me quedé toda sorprendida de que haya quedado. Bueno, chavos, Jonathan Espericueta va a poner el ejemplo. Tienen que hacer un zig-zag. Después tienen los aros, tienen que pasar por dentro de los aros. Un keeping ahí. Viene por la escalera. Aquí yo les voy a dar un balón. Se lo van a prestar al profe Vato y tiran de primera, ¿ok? ¿Está todo claro? ¡Vámonos! ¡Ah, qué bañado! ¡Turda, turda! A ver, chicos. Ahorita los vamos a tirar unos balones un poquito con mayor dificultad. Pero acuérdense bien, buen control siempre va a ser buen pase, buen tiro y buen centro. Sale, vamos a darle. Cuando nos dan el pase, no se apuren. O sea, porque damos el pase y seguimos corriendo. Y ustedes todavía no saben a dónde yo le voy a dar el pase. Haz de cuenta, te doy el pase y voy despacio. Ya ves la pelota, ahora sí acelero, ¿ok? Ahí aceleró. Buena. Espera. Ahora sí, ya la viste, acelera. Eso. ¿Listos, chavos? Si gano, pues le dedicaría la victoria a mis papás, que siempre me apoyan. A mí, yo como estaba nervioso, cuando hacían los ejercicios de pegar a la pelota, se me iban chuecos, porque estaba nervioso. Nuestros pequeños tigres están dando todo en la prueba final. Para el jurado será muy complicado elegir a los tres finalistas, pero estamos muy cerquita de conocerlos. Nos gustó el desempeño de todos, porque para un futbolista, todas son finales jóvenes. Haciendo todo al 100%, demostrando la capacidad que ustedes tienen y comprometidos en lo que hicieron. Nos toca la parte difícil. Primero voy a empezar con las cualidades de por qué elegimos a los jóvenes que elegimos. Pero antes quiero decir que lo elegimos por su buena ubicación dentro del campo, porque trabajó y manejó muy bien los perfiles, y por su buen cabeceo. El número 114, Edwin Vargas. Bueno, me toca a mí, escogimos un jugador dinámico, que tiene ida y vuelta, que también tiene buena técnica, porque le pega con la izquierda, con la derecha, y por supuesto porque tiene liderazgo y mucha confianza. Y con el número... El número 135, Carlos García. Casi lo más difícil que es el último. Yo a él lo elegí porque tenía muy buena movilidad. Él en lo personal me gustó mucho, lo demostró en todos los ejercicios. Y bueno, el tercero... Ahora sí es el 102, Joaquín Martínez. La verdad, nos complicaron mucho la existencia al tener que elegir, pero esto es un paso más en su vida. Aquí no se acaba el mundo, aquí hay que seguir adelante, y hay que seguir preparándose para una próxima fábrica de garra. Muchas gracias. Es una alegría, estamos felices. Bueno, es un sueño que él tenía, entonces, pues, se realizó con disciplina, con empeño de él. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Te vas a Monterrey solo o nos llevas? Solo. Absolutamente felices con estos tres posibles futuros embajadores tigres. Vamos a ver qué pasa en Monterrey. ¿Están contentos? Sí. ¿Qué tal el jurado? Estuvo duro, ¿verdad? Estuvo muy difícil porque estuvo muy parejo en todos los aspectos, tanto en lo futbolístico como en la entrega, en la lucha, en la disciplina táctica que tuvieron. Entonces, eso complica un poquito más. Miguel, ¿qué tal? Bueno, muy bien. La verdad, el trabajo que tuvieron con la cancha, todo lo que hicieron, lo hicieron con mucho compromiso. Exactamente. Muy bien representado hoy este gran valor que Tigres promueve siempre, el compromiso. Nosotros cerramos un programa más de Fábrica de Garra, segunda temporada. Muy contentos y nos vemos la próxima porque somos una pasión que inspira. Esto es Fábrica de Garra. Fábrica de Garra. ¡Gracias!